Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión del canal de todos. Bienvenidos a cada uno de ustedes, por supuesto. Nos encontramos en el Hemiciclo del Teatro Municipal para comenzar a vivir el 11º Festival de la Voz Elena Cafarena 2017 en su noche de semifinal. Así es, hoy 16 mujeres se enfrentarán a este maravilloso marco de público que ha llegado en más a este evento gratuito. Otro más de la ilustre Municipalidad de Iquique. El alcalde, Mauricio Soria Maquiavelo, hizo extensiva esta invitación a todas las mujeres de la ciudad. Y luego de varias semanas de preselección en cada una de las juntas de vecinos, con un jurado experimental, estuvo presente, por supuesto, de alguna u otra manera, eligiendo a las mejores. Y hoy, estas 16 estarán enfrentándose frente a este jurado y a este público. Para que luego, solamente 7, a gran final, que se realizará el día de mañana, con un gran artista, con un broche de oro. Estará Andrés de León, también invitado, el día de mañana, para toda la comunidad y para todos los amigos turistas que visitan nuestra ciudad. Nos vamos a quedar con esta noche maravillosa, donde vamos a tener folclor. Vamos a tener a nuestros artistas municipales y a las mujeres iquiqueñas, que va a estar participando por uno de los tres espectaculares premios que entrega el municipio. Tercer lugar, 500 mil pesos. Segundo lugar, un millón de pesos. Primer lugar, un millón, 500 mil pesos. Póngase cómodo. Comienza a comentar con el hashtag Elena Cafarena. Los saludamos a cada uno de ustedes a través de RTC Televisión y Radio Municipal 93.3. Bienvenidos. RTC Televisión. RTC Televisión. RTC Televisión. RTC Televisión. RTC Televisión. RTC Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Felena Camparena! ¡Felena Camparena! ¡Felena Camparena! ¿Qué tal? ¡Buenas noces! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, el aplauso para ustedes ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes que están presentes En este maravilloso lugar, punto de encuentro siempre obligado Para poder compartir con la familia de Iquique Y en esta noche especial con las mujeres de nuestra ciudad El aplauso primero a la maravillosa presentación majestosa Del valen folclórico Guaynabara de Iquique Les agradecemos a ellos por siempre, por supuesto por estar presentes En esta noche especial, ya siempre participando en cada una de las actividades Que realiza nuestra ilustre municipalidad de Iquique El siguiente aplauso es para agradecer la presencia de esta maravillosa orquesta La espectáculo, la orquesta, festival del maestro Bernardo Ilaza Muchas gracias maestro, por favor De verdad reciba el aplauso, reciba el cariño de quienes nos acompañan en esta importante jornada Les saludamos de manera muy especial a ustedes que están con nosotros Voy a acercar un poquito, en este lugar van a pasar Estas 16 participantes que son clasificadas, les cuento En un maravilloso festival que ya comenzó a gestarse hace unos días atrás Unas semanas atrás con su preselección Pero que ya lleva más de 11 años, claro, realizándose Por ahí, por el año 2006 En donde en ese entonces La administración, por supuesto, del exalcalde de don Jorge Soria Quiroga Comenzó a darle la participación y la connotación importante A las mujeres de nuestra ciudad Así que, el aplauso para ustedes mujeres El aplauso para las mujeres de Iquique Lo pregunté, ¿ah? ¿Qué seríamos nosotros sin las mujeres? Así es pues Les queremos agradecer a quienes están presentes A quienes nos están acompañando a través de la señal de El canal de todos de RTC Televisión Y por las ondas de Radio Municipal 93.3 En esta primera noche Donde vamos a estar, por supuesto Conociendo a estas semifinalistas Son, o más bien, fueron más de un centenar de mujeres Que se dieron participación en todo Iquique Esta instancia que ha impulsado Nuestro alcalde, don Mauricio Soria Maquiavelo Y por supuesto, la ilustre Municipalidad de Iquique Para darle la importancia a la mujer Estamos enmarcados en el mes de la mujer Así que, el aplauso para nuestro alcalde Don Mauricio Soria El aplauso para las mujeres Que hacen posible también esta participación Saludamos a quienes nos estarán acompañando también En representación de nuestro alcalde El alcalde subrogante, don Marcos Pérez Barría Los saludamos con cariño También bienvenido, por favor Saludamos también A la señorita Administradora Municipal Heidi Barrito Que también está con nosotros Entiendo que está por ahí Ok, un aplauso para ella De manera también muy especial Una cariñosa mujer Que siempre también nos acompaña Ella es la jefa de los programas sociales De la Dirección de Desarrollo Comunitario de IECO La señorita Astrid Abarca Bienvenida Saluda a las mujeres que están presentes Acá está la señora Mandy Un montón de mujeres que nos vienen a acompañar Las dueñas de casa ¿Sí? ¿Dónde están las dueñas de casa? Las trabajadoras Las que se levantan muy temprano por la mañana Aquellas que son el sustento de nuestros hogares Reitero Nuestro respeto Nuestro cariño Nuestra admiración A todas las mujeres Aquellas que son madres Que son ¿Ah? No Independientes, claro Madres Esposas Hermanas Hijas Todas las mujeres Se merecen nuestro respeto El día de hoy Y bueno Y todo Durante todo el año El dicho de vamos a cambiar Ese que dice que detrás de un hombre Hay una gran mujer ¿O no? Tiene que decir Al lado de un hombre Hay una gran mujer Al lado Siempre Al lado debe haber Les quiero comentar Que esta noche Estamos dando inicio A esta maravillosa celebración Una celebración que tiene que ver Con dar un homenaje a las mujeres Y que lleva un nombre muy especial De una mujer Una destacada mujer Iquiqueña Que nació por ahí Por el año 1903 Fíjese que esta mujer De nombre Elena Casparena Fue Aparte de una destacada estudiante Del liceo de niñas Luego con su familia Se trasladó A Santiago Y fue una de las primeras Mujeres juristas Egresada de la carrera de Derecho Allá por la década Del 1926 más menos Trabajó arduamente Para ahí Para darle Los derechos Y de cierta manera Posicionar los derechos De las mujeres Como se merecían Por eso Que junto a otras Grandes mujeres de Chile En el año 1949 Escuchen bien Dio vamos Y dio vida A la ley Que le permitió Subragar A las mujeres De nuestro país Gracias A la mujer Como ella Por supuesto Como Elena Casparena Y otras grandes mujeres De Chile Todas las mujeres Tienen el derecho De voto Y también de ser elegidas En una elección popular Así que nuestro recuerdo Nuestro homenaje A la gran Elena Casparena Y bien Antes de comenzar Con la presentación Les quiero comentar La dinámica El día de hoy Se van a presentar 16 Semifinalistas Estas 16 mujeres Participaron Le decía Hace un ratito De una preselección Que se dio vida En todos los sectores De Iquique Donde más de un centenar De mujeres Se presentaron Mostrando sus Dotes artísticos Hoy Vamos a hacer La semifinal Y mañana La gran final Y no va a ser Cualquier final No Va a ser una final Aparte con toda La trascendencia Que conlleva Un certamen así Va a ser un final Cargado de emociones Pero también Con una tremenda Invitación Porque nos va a visitar Un tremendo artista De exportación Es chileno Pero de exportación Ha estado En grandes festivales Una voz maravillosa Para muchos Y para muchas Se van a recordar Con ese Un loco amor de verano Ah Quiero vivir Abrazado O tantos deseos De ella Hay un tema Que hace Con Sin Bandera Que se llama Y llegaste tú Mañana En la gran final Del festival De la voz Femenina Elena Cafarena Lo tenemos ahí En la pantalla ¿No? Andrés De León Así que están invitadas Todas Y todos Para que mañana Podamos disfrutar De una fiesta maravillosa Y un cierre De este festival Como se merecen Las mujeres Con este tremendo artista Andrés De León Estará con nosotros Acá en el Hemiciclo Del Teatro Municipal Vamos a comenzar Vamos a dar inicio A esta Primera parte De esta semifinal Y para aquello Lo vamos a Hacer como corresponde Vamos a presentar A quienes van a tener La difícil misión De deliberar De poder La nota O de cierta manera Poder Dar su criterio En cada una De las presentaciones De las señoritas Y señoras Que se van a presentar Con nosotros Así que Saludamos Como corresponde Con esta cortina A El Jurado Festival Destacado Profesor Músico Y director De la orquesta Actual director Del área De cultura También De Cormudesi Ha potenciado El talento Joven Dirigido En orquestas Escolares Fue nombrado En el año 2016 Embajador De la educación Pública Por la Secretaría Ministerial De Educación Hoy También está Con nosotros En el jurado Festival El señor Bernardo Milaja Teatrista Piquiritera Dramaturga Y quiqueña Con vasta experiencia En el quehacer teatral Profesora general básica Además de licenciada En educación Actualmente Es profesora De nuestra Emblemática Y maravillosa Escuela artística Violenta Parra Recibimos La presencia De doña Luisa Jorjera Profesor Director De orquesta Y actor Ingeño Conocido En el ambiente Artístico Por su trova Y el rescate De la identidad Local A través también De la música Folclórica Hoy nos honra Con su presencia Y está con nosotros Don Juan Carlos Rocha Comunicador Comunicador Y parte del equipo De RTC Televisión Con una vasta trayectoria Fíjese que en sus años De juventud Fue cantante Sí Además de comunicador social Desde más de 35 años Cantante profesional Actor Y director De teatro Un maestro De las comunicaciones Sin mayor preámbulo Va acompañada con nosotros Don Antonio Zabat Con más de 50 años De trayectoria Forma parte De la staff De artistas Municipales Fíjese que él Fue el primer cantante De la emblemática Sonora Palacios Lo podemos ver siempre En cada actuación Los saludamos Como corresponde A don Orlando Ramírez En esta oportunidad 1942 Nos ha deleitado con su música Especialista en la música De la nueva ola Señoras y señores Recibimos con un aplauso Afectuoso A don Rubén Flores Destacado músico fundador A don Bernardo Ilaja Del grupo Versículo 6 Fíjese que él El día de hoy Viene con toda Su experiencia Con toda su trayectoria Entregar también Parte De esta experiencia A quienes se estarán presentando Destacado En la música Don Sergio Zambrano Bienvenido La podemos ver siempre En cada una de las actividades Que viene relacionada Con la parte comunitaria De la empresa Pesquera Camanchaca Y ejemplos de estos recursos Cierto De la ejemplos de relacionamiento comunitario Y aparte Una madre de dos Lujeres maravillosas Hoy nos honra también Con su presencia Porque en cada actividad Que también realiza La ilustre municipalidad De Iquique Donde pueden estar presentes Ella existe Ella dice Aquí estoy Saludamos con mucho cariño A la señorita Jessica Cárdenas Bienvenida Le damos un fuerte aplauso A todos nuestros jurados Festival Que va a estar con nosotros En esta oportunidad Y de esta manera Vamos a prepararnos Para dar inicio A la competencia Muy bien De esta manera Entonces damos inicio Damos inicio A esta jornada Y a la primera parte De este maravilloso evento Primer bloque De participantes Sus orígenes son La comuna de Pozoalmonte Y de ahí Desde su infancia Pasó por su Parte Parte de su adolescencia Luego Para trasladarse Hasta la ciudad De Iquique Donde actualmente Ella reside Cantar Es parte De su pasión Cantar Es parte De su vida Y hoy Se presenta Con el tema Amor completo De la gran Mola Ferte La señorita Paulina Magaya Buenas noches Buenas noches Buenas noches No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo Y no morir Tú puedes hacer un gran nido en mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Y yo siento que tú me querís como yo te quiero Acuéntame a mi lado Esta noche te quiero vivir Amor llame, ahógame, atlázame Desármame, cómeme y fúmame Amor lleno Amor drogado Amor completo Amor completo Amor completo Amor completo Amor completo Amor completo Y hoy, cada vez que yo Amor 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 completo Amor completo Amor inquieto, amor drogador, amor completo, amor inquieto, amor completo. 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 Amor inquieto, amor banquet. Amor inquieto, amor completo. Amor inquieto, amor completo. ¡Gracias! 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 Un aplauso entonces de todo este público. Muchas gracias a ti. Por favor. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente participante. En esta semifinal. Estamos en vivo también para RTC Televisión. Estamos en vivo para Radio Municipal 93.3. Ella proviene de la oficina salitrera Victoria. Fíjese que a los 10 años se trasladó a nuestra ciudad de Iquique. Es casada. Tiene una hija de 10 añitos. Ella nos viene a interpretar el tema Volver a los 17 de la gran Violeta Parra. Saludamos y recibimos con un afectuoso aplauso a doña Juana Mendoza. Saludamos y recibimos con un afectuoso. Saludamos y recibimos con un afectuoso. Saludamos y recibimos con un afectuoso. Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra, como el musquito en la piedra, y sí, 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 sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha vaciado por mis venas, y hasta la dura cadena, con quien nos ata el destino, es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musquito en la hiedra, como el musquito en la piedra, y sí, 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 sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual sabio condescendiente, nos aleja dulcemente, de rencores y violencia, sólo el amor con su ciencia, nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra, como el musquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es corbellino, de pureza original, tal como el feroz animal, susurra a su dulce trino, de tierro peregrino, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra, como el musquito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana, se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su manto, hizo brotar el jazmín, volando cual será fin, al cielo le puso aretes, y mis años en diecisiete, los convirtió el querubí. Se va enredando, enredando, como en el muro la hierba Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra, y sí, sí, sí Se va enredando, enredando, como en el muro la hierba Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra, y sí, sí Gracias ¡Tremendo aplauso, por favor! Felicitaciones ¿Cómo se sintió? Muy bien, muy bien ¿Entervioso? Sí, sí, contento porque tu público está muy animado Gracias por su apoyo Ok, buen aplauso para nuestra amiga Tremenda presentación Vamos a continuar saludando a los que nos vienen acompañando Los que se están uniendo a esta transmisión También a través de las pantallas de la televisión Y las ondas de la radio Recordar que estamos en la semifinal De este décimo primer encuentro O más bien décimo primer festival de la voz femenina Elena Casparina Mañana la gran final Y no se olviden con artista invitado Andrés de León estará con nosotros En la final de este maravilloso evento Ok Vamos a presentar a continuación entonces A la siguiente participante Ella nos cuenta que le gusta mucho, pero mucho cantar Estar en actos al aire libre Le gusta las artes escénicas además De ser madre, de compatibilizar este gusto Con una bebé de 10 meses Es un nuevo arte para mí, dice el poder ser madre Vamos a recibir con el tema Yard of Heart De la gran Cristina Perry Aquí está Consuelo Valenzuela No, I can't take one more step Don't you Cause all this waiting is regret Don't you Don't you know I'm not your ghost anymore You lost the love I love the most I learned to live Half the life And now you want me One more time And who do you think you are Running around leaving scars Collecting your jar apart And tearing love apart You're gonna catch a cold From the ice inside your soul So don't come back for me So don't come back for me Who do you think you are I hear you're asking all around If I am anywhere to be found If I am anywhere to be found But I have grown too strong To ever fall back in your arms I learned to live I learned to live Half the life And now you want me One more time And who do you think you are Running around Running around leaving scars Running around leaving scars Collecting your jar apart And tearing love apart And tearing love apart You're gonna catch a cold From the ice inside your soul From the ice inside your soul So don't come back for me Who do you think you are And it took so long Just to feel alright Remember how to put back the light In my eyes I wish I had missed The first time that we kissed Cause you broke all Your cross And now you're back You don't get to get me back Who do you think you are Running around leaving scars Collecting your jar apart Tearing love apart You're gonna catch a cold From the ice inside your soul From the ice inside your soul So don't come back for me Don't come back for me Don't come back at all Who do you think you are Running around leaving scars Collecting your jar apart Tearing love apart Tearing love apart You're gonna catch a cold From the ice inside your soul From the ice inside your soul Don't come back for me Don't come back at all Who do you think you are Who do you think you are Who do you think you are Muchas gracias. Un aplauso para Constanza. Perdón, Consuelo. Consuelo, yo me equivoco. ¿Igual te dicen Connie? Bueno, Connie, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Muy cómoda, la verdad es que pensé que me iba a sentir más nerviosa. Y no, la verdad lo disfruté mucho. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad y genial. Hay que valorar este maravilloso escenario. Sí, y el público y los jurados. También todo. Todo, todo, las luces, todas las cosas. Aplauso para Consuelo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a continuar entonces, la noche avanza. Tenemos muchas más artistas que presentarles a ustedes. Y a continuación llegó el momento de una estudiante de servicio social. Trabajo ligado a los niños también, es lo que hace ella actualmente. Es mamá de tres hijos. Canta desde niña. Nos cuenta que iba al coro también de su iglesia, entre otras cosas que realizaba con el tema del cantar. Hoy nos va a interpretar el tema Yo no sé cómo amarlo, de la gran Rocío Jurado. Señoras y señores, recibimos a Evelyn Flores. Muy buenas noches. Yo no sé cómo amarle. Ni qué hacer, ni qué hacer, cómo hablarle. Él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer, desde que me miro. No puedo comprenderlo, me emociono comprenderlo. Sé que es un hombre más. Y he tenido tantos de voz de ver que es un hombre más. Solo un hombre más. Quisiera llorar, quisiera gritar. Hablarte de amor y de tu temor. Nunca te estoy llevando a sentir así. Es casi divertido pensar enloquecido. Y amor, no lo sentí. Miedo da creer y no comprender lo que despertó dentro de mí. Miedo da creer y no comprenderlo. Te estoy llevando a sentir. Si, si me dice quién me quiere Yo no sé lo que haría Ni llorar, ni sonreír Tal vez huir solo por temor Que es lo que siento yo Es más que amor, es más que amor Es más que amor Muchas gracias Yo no sé cómo amarlo Evelyn, ¿todo bien? ¿Cómo se sintió? Bien, un poco nerviosa sí Pero ya ahora más tranquila Ahí sí Y ya más relajada Una canción que a propósito que se acerca a Semana Santa Es parte de la banda sonora de la obra Jesucristo Superestrella Así que muchas gracias Un aplauso también para Evelyn que lo hizo muy bien Muchas gracias, por favor, vaya a descansar Vamos a continuar en esta jornada Estamos acá entonces desde el hemiciclo del Teatro Municipal Para ustedes, para quienes nos están acompañando en sus casas A través de la televisión, escuchándonos a través de la radio Estamos haciendo esta versión 2017 El Festival de la Voz Femenina Elena Cafarena Ella nos dice que ha participado en festivales Ha querido estar presente en cada una de las actividades que tienen que ver con el canto Le gusta mucho, mucho cantar Ella nos trae un tema de la agrupación La Oreja de Van Gogh Esto se llama La Playa Lo que ustedes van a escuchar Y lo interpreta la señorita Nicole Silva Hola, buenas noches No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, tú, el mar y el cielo Y que me trajo aquí Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Como aquella vez Como aquella vez Como aquella vez No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Y que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en el sol nuevo Y un día verás que este loco de un poco se olvida Por mucho preocupante en los años se consumirá Muchas gracias El día de la despedida De esa playa de mi vida Hice una promesa Volverte a ver aquí Más de cincuenta veranos Y hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni que me trajo a ti Ni que me trajo a ti Voy a capturar nuestra historia en el sol nuevo Y un día verás que este loco de un poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Por mucho que pasen los años de largo en su vida 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 Muchas gracias Buenas noches Tremenda interpretación de Nicole Muchas gracias Nicole ¿Cómo te sentiste? Bien ¿Contenta? Sí, sí Un poco nerviosa pero bien Bueno, la experiencia Algo Algo Ok, un aplauso para Nicole Muchas gracias Muchas gracias Vaya a descansar Muy bien Vamos a continuar A continuación Iquiqueña de nacimiento Criada en nuestra ciudad Siempre le ha gustado cantar Participó también en coros de parroquias, de iglesias Canta Y también cantó en algunos festivales de su colegio Escolares Ella nos trae el tema Ya te olvidé de Rocío Turcal La recibimos con un aplauso Su nombre es Marjoriet Álvarez No se llama Marjoriet No, es Marjoriet Álvarez Y la recibimos Como corresponde acá en el festival Elena Cafarena Buenas noches Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirte en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirte en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Oiga, un tremendo aplauso Tremenda presentación La noto emocionada, contenta Sí, feliz ¿Sí? ¿Qué te pareció esta experiencia? Genial, no sé, nervios Nervios Voy a descansar Un aplauso por favor para Marjorieta Vamos a avanzar Vamos a avanzar Son 16 semifinalistas Y la idea es poder conocer A cada una de ellas A continuación La siguiente invitada Se considera una persona Que ama lo que está estudiando Le gusta mucho compartir con la familia Y los amigos Ah, perfecto Su carrera que está impartiendo el día Hoy por hoy, claro En nuestra ciudad Ella nos va a interpretar Que ganas de no verte nunca más De la gran Valeria Lynch Dejamos con ustedes entonces En este escenario A Romina Reyes Buenas noches Buenas noches Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él sobre el tiempo Como a mí A él sobre la sangre Como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer De carne y hueso Para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar Este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira Y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que pensar Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él sobre el tiempo Como a mí A él le abre la sangre Como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera La mujer De carne y hueso Para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar Este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira Y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que inventar Oh no, no Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar Este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira Que ganas de no verte nunca más Romina Reyes Que tal Romina Como te sentiste Que te pareció esta alternativa Que ofrece el municipio Para ustedes Si, muy bien Muy cómoda Si Bonita experiencia Bonita experiencia Ok Vaya a descansar entonces Muchas gracias Ahí teníamos a Romina Reyes Entonces con este tremendo tema Ya hemos presentado A las primeras Ocho semifinalistas Nos queda el segundo bloque Con las siguientes ocho Que van a estar presentándose En esta semifinal Recordarles que mañana La gran finalísima La vamos a tener Acá Desde las 20 horas Con la presencia De cada uno de ustedes La idea es que nos Podamos Encontrar en este lugar Que vengan las familias De cada una de las participantes Pero también nos encontremos En este lugar Para poder compartir La gran final De Elena Cafarena Mañana con un invitado de lujo Vamos a tener Las canciones románticas Del gran Andrés de León Todo esto mañana Junto por supuesto A la invitación Que hace nuestro alcalde Don Mauricio Soria Maquiavelo La ilustre municipalidad De Iquique Vamos a continuar El jurado ya Ha estado evaluando Las primeras ocho Participantes Y a continuación Vamos a hacer un break Pero un break musical Como estamos conmemorando El mes de la mujer Parte de nuestro staff De artistas municipales Femeninos El bloque femenino Ha querido preparar Algo especial Ha querido preparar Algo diferente De cierta manera Las voces femeninas De nuestro staff municipal Que además Lo hacen maravilloso Han querido también Estar presentes En este festival Así que vamos a recibir Con un tremendo aplauso Acá está El bloque femenino Las voces femeninas De nuestro staff municipal Seguimos en vivo Seguimos en directo Gracias por estar del otro lado A través de 93.3 El dial De Radio Municipal Y también a través De RTC Televisión Saludar a la gente Que nos sintoniza En el triple W.RTC Televisión Punto CL Y a la gente Que está comentando También con el hashtag Elena Cafarena Gato Elena Cafarena En Twitter Y en Facebook Lo leemos Estamos en vivo Estamos en directo Desde el Hemiciclo Del Teatro Municipal Lugar que alberga Esta primera noche Del Festival de Elena Cafarena Este largo camino Que han vivido Estas chicas Estas primeras Ocho que se han presentado Entonces El día de hoy El jurado está tomando nota Son ocho expertos Jurados Que van a tener La difícil misión De elegir A solamente ocho Que van a avanzar De las 16 Para la gran final Del día de mañana Se presentan En estos momentos Parte del staff De la ilustre Municipalidad de Iquique Específicamente Las mujeres Sí Como es el final Del mes de marzo El municipio Ha hecho esta fiesta Entonces Para ellas Te he perdido Te he perdido olvidar Cuando has herido Yo te supe dar La herida Así me deja Sabiendo que mañana Irás con otra ¿Cómo dice? Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Si yo sé Que es a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ninguna otra Pues conmigo Conociste El amor El amor El amor El amor El amor Eso ¡Arriba! ¡Abre la palma! ¡Sí! ¡Vamos, chiquita! Dijiste que no hablara Que así Que así será mejor Que me registrará Solo tu explicación Y siento que lo nuestro Y siento que lo nuestro Con una lágrima en la garganta Lloré Tu amor Y sin saber Cómo pude hacerlo Le dije adiós Con una lágrima en la garganta De mi marganta De mi margill Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber Cómo pude hacerlo Te dije adiós ¡Ey! ¡Sí! ¡Ay, me la palmita arriba! ¡Ey! 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 Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si tienes ya otro amor Piénsalo bien Si me vas a dejar Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y pensar Que tantas veces yo decir Y te oír Ay, yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás ¡Ey! Si me vas a abandonar Piénsalo bien Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Si me tienes ya otro amor Piénsalo bien Si me vas a dejar Solo me resta decir A ver si quieres Que seas muy feliz Y pensar Y pensar Que tantas veces yo decir Y te oír Ay, yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Arriba Arriba, 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 arriba ¡Hey! Tremenda presentación Por favor No se vayan Les vamos a brindar Un tremendo aplauso A Rosita Elisbet Paola La joyita romántica Ana María Patti Su Y la gran Bárbara Muñoz Parte de nuestro bloque femenino De nuestras artistas municipales Seis hermosas voces Aunque hay siete Ah, ahí está Falta poquito Rosita va a volver a ser mamita Así que un aplauso tremendo Por favor Qué gusto haberles Estado acompañando Más bien ustedes Con nosotros Tremendas Tremendas artistas Desde luego Que han querido ser partícipes También En esta oportunidad Todo esto sirvió para poder Programar el segundo bloque Que ya está dispuesto Para poder a ustedes Entregarles Las siguientes Ocho voces femeninas Que vienen a presentarse En esta oportunidad Ella nos cuenta Que es una mujer Perseverante Optimista Y proactiva Canta desde su infancia Hoy Nos trae Un tema llamado Tormento De la gran Mola Ferte Dejamos con ustedes A María Ledesma Dejamos con ustedes Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo te siento Que tú volverás Me argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede amarte Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo hueles al licor De mi cuerpo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Un romance sin dinero Tu sexo tan poético Como tu celo Yo me siento Yo me siento Que tú volverás Me argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como yo Como yo Como yo Nadie más te puede amarte Como yo Como yo Mi amor Nadie más te amará Nadie más te amará Como ser un día más, nadie más me puede hacer como yo, como yo Muchas gracias María, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Muchas gracias, buenas noches ¿Cómo te sentiste? Excelente, me disfruté bastante Gran participación de todo este público Muchas gracias a ti Muchas gracias, buenas noches Ok, un aplauso a María Ledesma Vamos a continuar La siguiente participante se considera una persona muy introvertida Pero con el canto ha podido entrar también en confianza y velar a algunas que otras actitudes que tienes en este tema de lo artístico Principalmente en el canto Ella nos trae el tema Feeling Good de gran Michael Buble Recibimos, como corresponde en esta noche, a Melissa Soriano ¡Gracias por ver el video! 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 mi sombra cuando supe que existía usted señora ya mi mundo era sólo el señor ya llevaba dentro de mi ser su aroma el maldito que era libre como el mismo aire que era libre como las palomas que era libre y si yo lo creí ahora es tarde señora, ahora es tarde señora ahora nadie puede apartarlo de mi 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 cuando supe toda la verdad señora ya era tarde para echar atrás señora yo era parte de su vida y él mi sombra cuando supe que existía usted señora ya mi mundo era sólo el señor ya llevaba dentro de mi ser su aroma él me dijo que era libre como el vagabundo que era libre como la hoja seca que era libre yo lo creí yo lo creí ahora es tarde señora ahora es tarde señora ahora es tarde señora en la noche una presentación chantal herrera ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo se sintió? Muy bien ¿Contenta? Sí, nerviosa Perfecto Pero bien Muy bien, pues nosotros agradecidos de haber participado también con ustedes Un aplauso para Chantal Gracias Vaya a preparar junto a sus compañeras Vaya a relajarse un poquito ahí luego de la presentación Vamos a continuar Ella es equiqueña neta Nacida y criada en nuestra ciudad Dice que jamás se había atrevido a hacer una presentación en público Siempre canta en su hogar, con sus amigos, con su entorno, su núcleo Es la primera vez que se atreve a participar públicamente Ella nos trae el tema Some Like You de la Gran Atel La vamos a recibir como corresponde entonces Con ustedes, Camila Arenas And I heard of you I'm sitting down at you I found a girl in you I'm married now I heard that your dreams came true Yes, together these I didn't give to you I'm so afraid Why are you so shy I like to go back Over high from the light To turn off out of the blue I'm invited but I'm gonna stay away I'm gonna fight it out I hope you see my face That you feel reminded that from me It is nowhere Never mind I found someone like you I wish nothing but the best Or you too And don't forget me I beg And I remember You say Sometimes it's less than love But sometimes it's yours to stay Sometimes it's less than love But sometimes it hurts to stay Yeah, yeah, yeah You know how tough the time flies Only yesterday was the time of our lives Will be the burn and race In a summer haste I'm bound to surprise I'm bound to surprise On our glory days I had to turn off out of the blue I didn't bite But I'm gonna stay away I couldn't fight it out I hope you see my face That you feel reminded that from me It is nowhere Never mind I found Somewhere like you I wish nothing but the best For you And don't forget me I beg And I remember You say Sometimes it's less than love But sometimes it hurts to stay Nothing compares to worry or case Read with some mistakes That memory makes And don't forget me I'll be, I'll remember, you say Sometimes it's last in love, but sometimes it's yours instead Never mind, I've found someone like you I wish nothing but the best on you Don't forget me, I'll be, I'll remember, you say Sometimes it's last in love, but sometimes it's yours instead Sometimes it's last in love, but sometimes it's yours instead Don't forget me, I'll be, I'll be, I'll be, I'll be Estaba en una instancia como ha estado. Estoy feliz, me siento inmensamente apoyada por familiares, por mis amigos. Conocí a gente maravillosa y creo que es algo que no se me va a olvidar, un rescato sobre todo eso. Quiero destacar algo que dice usted y me consta, el ambiente de comunión que se ha hecho entre ustedes, de fraternidad, es muy bonito y esto es lo que a lo mejor quiere el espíritu de este, no sé si el concurso, pero sí el espíritu también de este evento, de poder conocerse, reconocerse entre ustedes como mujeres de Iquique. Así que muchas gracias. Gracias. Ok, un aplauso a Camila Arenas. Y es verdad, un ambiente de hermandad que se ha hecho entre estas muchachas, estas chicas que quieren también ser partícipes de este maravilloso evento. Iquiqueña canta desde muy pequeña, me dice. Le gusta mucho lo que es interpretar. Participa otras veces del festival y este año nuevamente se comienza, o más bien se comenzó a motivar hace un par de semanas cuando le dijeron vaya. Atrévase, usted puede. Nos trae el tema Marinero de Luces, de la gran Isabel Pantoja. Saludamos y recibimos a Scarlett Parragués. Muy buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía, marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de oliva, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío, olvidaste que yo galiota de luna que estaba esperando y te fuiste mes y ángulos de plata, cantando, cantando, te embriagó aquella tarde, el aroma de luna, olvidaste que yo, golondrina del aire que estaba esperando, te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años, embriagó aquella tarde, el olor de azahar ese barco velero, cargado de sueños cruzó la bahía Muchísimas gracias Scarlett Parragués ¿Cómo te va Scarlett? Muy bien ¿Contenta? Sí, muy contenta de poder participar, de poder demostrar que la mujer iquiqueña también tiene talento Ok, vaya a descansar Muchas gracias a todos Por favor Estamos en vivo, estamos en directo a través de las pantallas de RTC Televisión por las ondas de Radio Municipal 93.3 llevándoles para ustedes, acá desde el Hemiciclo del Teatro Municipal este decimoprimer festival de la voz femenina Elena Cafarena A continuación, ella es nacida en Santiago lleva más de 36 años, sigue en nuestra ciudad de Iquique, aún iquiqueña tiene participación activa dentro de la población donde ella reside siempre con entusiasmo, ha querido dejar en alto el nombre de sus vecinos nos trae una canción que se llama Como si no nos hubiéramos amado, de Laura Pausini recibimos a Jimena Camaño Buenas noches 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 Sin ti comienzo otra vez Y tú, aire ausente Así como si yo fuese transparente Alejándome de todo Escapar de mi tormento Pero me quedo aquí Sin decir nada Sin poder despegarme de ti Y eliminar cada momento Que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no los hubiéramos amado Yo sobreviviré No me preguntes por qué no lo sé El tiempo cura todo y va a ayudarme A sentirme diferente Para que pueda olvidarme Aunque es un poco soco Me quedo en pobrir aquí Sin decir nada Sin poder aburrir Venir y eliminar Y eliminar cada momento Como si nunca te hubiera amado Como si no hubiese estado así Y quisiera huir de aquí Y quisiera huir de aquí Quisiera escaparme Pero me quedo otra vez Sin decir nada Sin gritarte Ven, no te vayas No me abandones Solo en la nada Solo en la nada Amor Es fuerte, es fuerte, es fuerte Y viviré Como si no nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiera amado Muchas gracias Muchas gracias Tremendo aplauso Para Jimena Camaño ¿Contenta, feliz? Muy feliz Muy bien Pues agradecemos tu participación Muchas gracias Vaya a descansar Jimena Vamos a seguir Ya es las últimas dos semifinalistas En las que vamos a presentar a continuación Primero Esta señorita que interpreta música de Violeta Parra De Víctor Jara Es madre de una niña de un año con cuatro meses Ella, la pequeñita se llama Amaral Y entiendo que también está acompañando su mamita En esta aventura del canto Nos trae el tema Gracias a la vida de Violeta Parra Tremenda canción Y especialmente en una fecha muy especial Para, por supuesto, nuestro país La gran Violeta Parra Vamos a dejar entonces en este escenario Del Hemiciclo del Teatro Municipal A la señorita Catherine Sangüesa A la señorita Catherine Sangüesa El Hemiciclo del Teatro 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 Me ha dado el sonido Y el abecedario El Hemiciclo del Teatro 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 ¿Quién me ha dado tanto y me ha dado la risa y me ha dado el llanto? Así yo distingo dicha de quebrando los dos materiales que forman Mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Tremenda interpretación, gracias a la vida, maravilloso Katherine, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en el escenario? Agradecida ¿Contenta? Sí, muchas gracias Muchas gracias a ti, por favor Vaya a descansar Tremenda presentación Muy bien, señoras y señores Llegamos a la parte final A la última artista de estas mujeres que han estado presentándose Recordar que hoy es la semifinal luego de una preselección Donde más de un centenar de mujeres en toda la ciudad Se atrevieron a cantar en cada uno de los sectores Donde se hizo esta preselección en nuestra ciudad de Iquique Así que todas realmente lo han hecho fenomenal Vamos a dejar a esta señorita Nacida en Antofagasta pero criada en nuestra ciudad de Iquique desde los 5 años Tiene 3 hijos Su hobby es cantar y el karaoke, claro Nos trae el tema Tu falta de querer de la gran Mola Ferte Señoras y señores, dejamos con ustedes a Katia Galleguillo Buenas noches ¡Gracias! 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 Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero Te quiero Te amo Y creo que hasta más que yo La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ven piedad Y dime por qué No te dejaste de buen Lo amo Tú no te dejaste de bacon No te dejaste de guard No te dejaste de cenar Yo aún puedes soportar No te dejaste de congesapocos Tu tanta falta de querer Ah, sí, solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Oh, ahora dormiré muy profundamente Para olvidar quisieras estar a muerte Para no pensar que borro pa' quitarme esta amalguna Ven y cuéntame la verdad Te empielas y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de nombrar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer No, 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 no No, 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 no Ven y cuéntame la verdad Te empielas y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de nombrar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer No, 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 no Gracias Katia Galleguillo Qué bien, Katia ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal? Bien ¿Su experiencia? Estoy nerviosa Pero lo hizo excelente Un aplauso para Katia Vaya a compartir con sus compañeras Vamos a invitar a todas las participantes Se van a reunir en el salón principal Y también vamos a invitar al jurado Por favor que pase a deliberar dentro Al interior claro del teatro Para que en instantes comencemos a conocer entonces Cuáles son de estas 16 participantes Las 8 finalistas de esta jornada Difícil misión Yo creo que todas se merecen un aplauso Todas lo hicieron muy bien Esto es el Festival de la Voz Elena Cafarena Festival de la Voz 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 Tremenda presentación entonces De nuestras 16 participantes semifinalistas Ellas van a estar esperando al interior del teatro Al igual que el jurado que va a un salón Aparte para en instantes conocer entonces En definitiva quienes van a ser las 8 Las 8 finalistas de este maravilloso evento En la música nuevamente agradecemos La presencia del maestro Bernardo Hilaja Y toda su orquesta festival Muy bien, vamos a continuar mientras el jurado se prepara Lo que les voy a presentar a continuación es una mujer Claro, estamos en el mes que conmemora a las mujeres Ella con más de 21 años de carrera musical Desde muy pequeñita ha estado en los escenarios De diferentes escenarios de nuestra ciudad Y también de otras partes de Chile Parte del staff municipal estuvo hace un poquito con sus compañeras Está a una semana de ser mamita De la pequeña Pía Pascal La recibimos con un cariñoso aplauso Ella es la gran Rosita Buenas noches Hola ¿Cómo está? Vámonos maestro Estamos viviendo esta jornada maravillosa Con estas 16 mujeres iquiqueñas Que representan de alguna u otra manera A esa mujer de esfuerzo Talentosa, bella De nuestra tierra por supuesto Donde el alcalde, o Mauricio Sonia Maquiavelo Hizo esta invitación Hace algún tiempo ya Llegando a cada junta de vecinos Donde llegaron muchas mujeres también A participar Algunas quedaron en el camino Pero hoy nos encontramos con estas 16 mujeres Algunas más aplaudidas que otras Vamos a ver a quién le gustó el jurado Está deliberando en estos momentos Y dentro de los próximos minutos Mientras en el escenario está Rosita Que es parte del staff De la ilustre municipalidad de Iquique De artistas del municipio Vamos a saber Dentro de los próximos minutos Quién avanza a la gran final Mañana Señoras y señores Aquí en el hemiciclo del teatro municipal Estaremos con las finalistas Para ver quién se lleva A los tres primeros lugares Suculentos premios En dinero en efectivo Para los tres primeros lugares Entonces Para ir cerrando este mes De la mujer en el municipio Donde se han hecho Muchísimas actividades Y broche de oro Para mañana Señora, caballero Amigo turista Todos invitados Estará el gran artista nacional Que ha estado en todo el planeta Por supuesto Un chileno de exportación Andrés de León Estará mañana Cerrando esta tremenda Jornada del festival Elena Cafarena De la Voz En su versión número 11 Gran marco de público Y mañana Si usted no pudo venir El día de hoy Lo esperamos entonces Con las finalistas Y por supuesto Con este tremendo show Porque Iquique es para todos Si usted siga junto a nosotros A través de Radio Municipal 93.3 También a través De rtc.televisión.cl Siga comentando Con el hashtag Elena Cafarena Gato Elena Cafarena Mi gran ilusión Y había el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú Aquel que siempre Esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo No sé qué sufrir ¿Qué sería de mí En esta vida Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre Nuestro amor Que existe siempre Nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Su reloj Gracias por hacerme Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo No sé qué sufrir ¿Qué sería de mí En esta vida Sin ti Sin ti Muchas gracias Muchas gracias Es difícil cantar Así embarazada Pero Esto no es una enfermedad para mí Me llena el alma Así que vamos a seguir disfrutando de la música Esta canción es un clásico Y dice así Vamos Es el amor El que invade todo mi corazón Es la pasión La que brinda con tus besos y amor Tú haces cambiar Para ser mayor Mi felicidad Porque eres así Sabiendo Sabiendo Que yo te quiero a ti Ven a mí Ven a mí Que mi vida es solamente para ti Que no tengo ojos para otro amor Desde que te conocí Tienes que no me demuestras tu amor Tienes que no me demuestras tu amor Pero yo sé muy bien Tú cambiarás Tienes que no me demuestras tu amor Para ser mayor Para ser mayor Mi felicidad Porque eres así Sabiendo Que yo te quiero a ti Como dice Ven a mí Que mi vida es solamente para ti Que no tengo ojos para otro amor Desde que te conocí Quiero saber Hoy que hoy no me demuestras tu amor Pero yo sé muy bien Tú cambiarás Quiero... Seguimos con esta última canción Me voy a despedir Para todas las mujeres románticas, ¿hay mujeres enamoradas el día de hoy? ¿No hay? ¿Sí? ¿Él? ¿Quién? ¿Usted está enamorado? ¿Y de quién se podría saber? De la Katia. ¡Ah, ya! Muy bien. Vamos, vamos con esta canción y dice así. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas porque según te ando rotando y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta. No te confundas. Yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú. Ya no me dejo... ¡Canten conmigo! No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. No te creas tan importante. Ya estoy feliz. No tengo tiempo para odiarte. Ya no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte porque ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo por favor. La manito, hola. Que se vea bonito. Que se vea que la estamos pasando bien. Eso bien. Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí y que te burlas. Porque según te ando randando y que te ruego vaya mi imaginación. Ahora resulta No te creas tan importante. ¡Canten conmigo! Inconfidencia. No te creas tan importante. No tengo tiempo para odiarte. Ahora el coro. No te creas tan importante. No tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte porque ya se terminó. No te creas tan importante. No te creas tan importante. No te creas tan importante. Ay, te encargo por favor. Oh, 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 oh No te creas tan importante Ay, me encargo, por favor Muchas gracias Tremendo aplauso a la gran Rosita Un besito Un aplauso a ser mamita ya en una semana más Así que doble mérito por estar presente también en este maravilloso evento Ya estamos a instantes, a momentos de conocer Quienes van a ser las finalistas para que mañana se presenten En este maravilloso escenario El jurado se está poniendo de acuerdo Difícil tarea, difícil misión Porque la verdad que el nivel de las cantantes que hoy se presentaron Todas de verdad lo hicieron muy, pero muy bien Mientras esperamos, vamos a dejar con ustedes A este grupo maravilloso de danza que estuvieron abriendo esta noche La participación, claro, acá en el M-Ciclo del Teatro Municipal El conjunto de danzas folclóricas Guayna Guara Que proviene también, por supuesto, de una parte del colegio hispano-italiano Ya con una dilatada trayectoria a nivel nacional Pero también a nivel internacional Dejando en lo más alto a nuestra ciudad de Iquique Hoy nos presenta un extracto, un cuadro de la película Anastasia Sí, una parte de la película Anastasia Un día en diciembre Señoras y señores, este es un vals maravilloso La idea es que ustedes lo puedan disfrutar con ustedes El conjunto de danza El conjunto de danzas folclóricas y espectáculo Guayna Guara El conjunto de danzas folclóricas y espectáculo El conjunto de danzas folclóricas y espectáculo El conjunto de danzas folclóricas y espectáculo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Juana Mendoza, Consuelo Valenzuela, Evelyn Flores, Nicole Silva. También recibe este reconocimiento Marjoriette Álvarez. Al igual que Romina Reyes, María Fernanda Ledesma, Melissa Soriano, Chantal Herrera, Camila Arenas, Scarlett Parragués, Katia Galleguillo. Katherine Sangüesa y Jimena Camaño. Así es. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias, doña Astrid. Un aplauso nuevamente a ellas porque todas son ganadoras. Todas son ganadoras. Siéntanse orgullosas por el trabajo que han realizado, chicas, porque realmente lo hicieron muy, muy bien. Salió humo blanco. Sé que fue una ardua labor, muy difícil, entiendo, por el nivel de las participantes, pero ya tenemos veredicto. Vamos a pedir al presidente del jurado, don Orlando Ramírez, que me entregue el acta, por mi presidencial. Entiendo que ha sido una difícil tarea, don Orlando, entiendo. Así no va a fuego, amigo mío. La verdad que no hay que... El orden son las ocho que están clasificadas. Esta del número ocho, así que el número no significa nada. Son ocho las clasificadas. Estuvo muy difícil porque la verdad que todas cantaron precioso. Perfecto. Eso significa que hay que seguir con este hermoso festival y que sigan las mujeres iquiqueñas, chilenas, participando en lo que es el festival de Elena Caparena. Muchas gracias, maestro. A ti, pues, que también. Ok. Un aplauso, por favor. En representación, don Orlando, a todo el jurado que, entiendo, estuvo presente en esta oportunidad. El orden, que vamos a dar, no condiciona nada tampoco, simplemente son las clasificadas. Pero desde ya un aplauso a cada una de ellas, ¿ah? Lo hicieron maravilloso. Todas son ganadoras, lo decían. Más de cien mujeres participaron en todo Iquique. Mediante vamos, dando el nombre de las clasificadas, les vamos a pedir, den un paso hacia adelante. Señoras y señores, se redoble de tambores. Clasificada para mañana. En la noche final. Con la cortina de la Elena Caparena. Primera clasificada. La señorita... Scarlett Parragués. Clasificada mañana, tendrá que también dar su mejor esfuerzo, al igual que hoy, para presentarse. La invitamos para que se prepare desde ya a mañana, en la gran final de finales. Estará con nosotros nuevamente... Caterin Sangüesa. Caterin Sangüesa. Veremos de su mejor esfuerzo, al igual que hoy. Un aplauso también, clasificada para mañana, noche final. La señorita... Romina Reyes. También clasificada dentro de este bloque de ocho participantes, que mañana van a estar en la gran final. Tremenda final. Esperemos tener un tiempo absoluto, mañana todos invitados. Estará con nosotros, en este escenario, a prepararse... ¡Evelyn Flores! Se une también a este grupo para estar presente, entregando su canción, su talento, su voz. Mañana nuevamente pisa el escenario de Elena Caparena. La señorita... ¡Consuelo Valenzuela! Esperemos también que le ponga todo el talento, al igual que hoy. Toda su pasión, todas sus ganas. Mañana... También estará con nosotros, se nos une... La señorita... ¡Catia Galleguillo! ¡Ven y van! Señoras y señores... De la séptima clasificada de la noche... Mañana estará jugándosela, con todo, por ser triunfadora de este certamen. Recibimos también, con toda su fuerza y energía, para esperar mañana su presentación... A... ¡Paulyna Bagaña! ¡Ven y van! ¡Ven y va! ¡Ven y va! Y la última invitada para mañana. Tremendo, tremendo nivel el que hemos presenciado, todas son ganadoras. Pero estas ocho mujeres van a estar presentándose mañana. La última invitada para mañana Estar presente en este maravilloso festival Es la señorita Volvemos después de estos comerciales Ella es Nicole Silva Le vamos a dar un tremendo aplauso a todas sus compañeras ¿Cierto? Que lo hicieron muy bien Se llevaron una tremenda experiencia Ustedes tuvieron por sobre las 100 mujeres que estuvieron participando Fue lo mejor de lo mejor Una tremenda experiencia Besitos para ustedes Y le damos otro aplauso de fuerza y energía A estas 8 clasificadas Que mañana estarán dando todos sus esfuerzos Contrán toda su energía Para la gran final de finales Del Festival de la Voz Elena Cafarena Para la gente que nos sigue otra vez De las pantallas de RTC Televisión De las ondas de Radio Municipal Les agradecemos vuestra sintonía A nombre de nuestro alcalde Don Mauricio Soria Maciabelo Muchas gracias Nos encontramos mañana junto a Andrés León En la noche final de Elena Cafarena Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches También Scarlett Parra Que es Katia Galleguillos Y Katherine Sangüesa Entonces son las clasificadas para mañana Todos invitados Señora, caballero, toda la familia Todos los amigos turistas A las 20 horas Para vivir la gran final Dentro de estas 8 clasificadas Solo 3 serán las grandes ganadoras Aunque ya todas lo son Entonces, por presentación De la ilustre Municipalidad de Quique Los esperamos mañana Y el broche de oro Con Andrés de León Entonces, esta fue otra transmisión A través de RTC Televisión Y la Radio Municipal 93.3 Gracias por estar junto a nosotros Hasta la próxima